Inigualable, incomparable, siempre en la cumbre del éxito, Alicia Delgado, la princesa del folclor. Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar, porque esa piedra resbalosa no te va a traicionar, porque esa piedra resbalosa no te va a ir a traicionar. Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar, cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar. Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso, mi dulce amor. Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso, mi dulce amor. Para mi patria querida, el agradecimiento sincero a cada uno de ustedes. Una canción, un éxito, que vive en el corazón de todos aquellos que amamos, que amamos a Lichita. Ay, cusquedito, de mis sabores, tú serás mi único amor. Ay, cusquedito, de mis sabores, tú serás mi fiel amor. En todos ellos, el más buenito, a ti solo te amaré. En todos ellos, el más buenito, a ti solo te amaré. Esto te digo cantando, tú recordarás, llorando, llorarás, si me has querido, sufrirás, si me has amado. Esto te digo cantando, tú recordarás, llorando, llorarás, si me has querido, sufrirás, si me has amado. ¡Vamos ahora a bailar y a gozar! ¡Cusqueños, apurimeños! ¡Saya Cuchando! ¡Hasta pasión, cariño! ¡Y cómo bailan las mujeres! ¡Eso! ¡Eso, buen tecita! ¡Eso, con los bracitos arriba! ¡Arriba! ¡Gosta, gosta, gosta, gosta! ¡Dame tu vida, dame tu corazón! ¡Dame el mío! ¡Oye, Jaime, ya no puedes, ya no pueden los hombres! ¡Cómo que no! ¡Sabes que estoy de Huancayo y el día se baila y se zapatea bien! ¡Entonces de esa vueltecita, ahora, ahora! ¡Redondito! ¡Quebradito! ¡Suavecito! ¡No! 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 ¡No!